En esta presentación de tres nuevos autobuses a gas, que esta mañana, bueno, están aquí en la Plaza Mayor, bueno, me acompaña Mariana, concejala de Medio Ambiente, Sara, que es la coordinadora y, bueno, el alma mater de todo el proyecto EDUCI, Raquel, concejala de Movilidad, representante de la empresa y David Serrano, aquí con nosotros esta mañana. Bueno, como todos sabéis, la línea EDUCI, el proyecto EDUCI tiene una línea dedicada a la movilidad, a una movilidad sostenible, y en ese proyecto va la adquisición de autobuses a gas y las paradas accesibles que también presentamos hace unos días. Con estos autobuses, la flota de Ciudad Real, de los que circulan por las calles de Ciudad Real, que son 16 autobuses, ya 10 autobuses son a gas, con lo cual prácticamente rondamos el 50% de la flota renovada del Ayuntamiento de Ciudad Real. Estos autobuses son medioambientalmente mucho más sostenibles, sabéis que es uno de los objetivos del Ayuntamiento de Ciudad Real, promocionar el transporte público y que también sea un autobús menos contaminante y, sobre todo, potenciamos la accesibilidad. Sabéis que estos nuevos autobuses tienen un sistema de rampa para que sean accesibles y también el ancho del autobús permite esa accesibilidad. Hay dos autobuses más, EDUCI, que ya están licitados y que se presentarán en el año 2022 y, por tanto, con esto estamos completando seis autobuses a gas a través de EDUCI. Los que tenéis aquí están valorados en 740.000 euros y la inversión total de EDUCI en la línea de movilidad son 2.200.000 euros. Por lo tanto, seguimos avanzando en esa línea. Me vais a permitir que haga simplemente una reseña a lo importante que es EDUCI y todo lo que está trayendo a Ciudad Real, porque, aparte de estos autobuses y las paradas accesibles, como os decía, estamos terminando las obras del barrio del Pilar, que también es un proyecto que está dentro de EDUCI, y algo muy necesario que es la remodelación del centro social de Pío XII. Entonces, no solo es la movilidad, sino que hay más líneas en las que se están trabajando. Hemos apostado por una ciudad del peatón y, para eso, también hay que potenciar el transporte público. Hay que potenciarlo para que los vecinos y vecinas de Ciudad Real, que sabéis que todas las personas mayores tienen gratuito el acceso a los autobuses, que sigan utilizando este medio, como os decía, mucho menos contaminante. Por lo tanto, el objetivo de renovación de la flota de autobuses está ahí, sigue en el 2022 y es muy importante para la ciudad. Estamos orgullosos. La alcaldesa, que también cerrará esta intervención, pues tiene claro el proyecto de ciudad que tenemos y el equipo de gobierno del proyecto de ciudad que tenemos. Y, por lo tanto, lo que os digo, 740.000 euros de inversión en estos tres que tenéis aquí y 2.200.000 euros en toda la movilidad de la ciudad. Es importante. Lo agradecemos todos. También cuidar el medioambiente para las futuras generaciones. Y, por lo tanto, estamos muy satisfechos de cómo se está desarrollando esta línea de DUCI. Y ahora le voy a dar la palabra al representante de la empresa para que también os cuente un poco más cuáles son las características y cómo son estos autobuses que vamos a presentar. Muchas gracias. Por nuestra parte, agradecer al Ayuntamiento la adquisición de estos vehículos más amables con el medioambiente que reducen un 90% la emisión de dióxido de carbono con una potencia de 280 caballos y totalmente accesibles. Tiene 19 asientos y 55 pasajeros de pie. Por su presencia. Agradecer también la presencia de las entidades y representantes de los que hoy tenemos aquí, de los tres autobuses y también a los compañeros de equipo de gobierno, a Raquel, a Sara, a Mariana, a David y también a Pilar. Bueno, pues esta es la ciudad de futuro en la que cree el equipo de gobierno. Y la ciudad de futuro se crea así, renovando estos autobuses, que son autobuses que nos van a hacer una ciudad más verde, menos contaminante, más sostenible y más accesible. Son autobuses que tienen una accesibilidad prácticamente total para nuestros vecinos y vecinas y, por tanto, no solamente pensamos en la contaminación, en el futuro sostenible de nuestra ciudad, sino que también pensamos en nuestros vecinos y en esa accesibilidad universal que tienen que tener todos. Un día, pues para celebrar, tenemos nuevos autobuses adquiridos EDUSI, también gracias a la cofinanciación, a la colaboración de los fondos FEDER, de FEDER. Y, bueno, pues una mañana en la que seguimos avanzando, seguimos apostando y seguimos trabajando por esa ciudad, como digo, que queremos de futuro para todos y para todas. Una ciudad, como decía, más verde, menos contaminante y más sostenible. Estos tres autobuses se suman a los ya adquiridos y que formarán parte de esa flota, como digo, pues más urbana en todos los sentidos, en una estrategia de desarrollo de una ciudad, como digo, de futuro. ¿Qué distante se agarra para tener toda la flota renovada? Bueno, todavía nos quedan, y eso lo saben mejor los técnicos y las concejalas, todavía nos quedan, creo que son dos, por implementar a la flota en este tiempo. Y, bueno, pues el futuro será cambiar todos, obviamente. Pero, bueno, en estos dos años, tres años, se van a cambiar, creo que son once, los autobuses que vamos a renovar. ¿Estos ya están operativos? ¿Ya están circulando? Estos van a estar operativos en nada. Había que presentarlos para que puedan empezar a circular. ¿Sí?